Esto no es un álbum de pop, y por cierto... La canción se llama Ícaro Ícaro desciende A esa altura no me vas a escuchar Ni vera Para que yo te pueda enseñar Cuando te senté Me mata No Kate No te sento Como alcanzar a mi único lugar Puedo encontrar para acabar en mi único lugar ¡Cantando-la vida con tus labios! ¡Que el estado de ocupación, como alberto! ¡Vamos a contactos de a algunos temidos! ¡Nos vemos en el plazo en Florida! ¡Hazla toda vida con everything, todo lo que solo estuvieron! ¡峻ando con el sentido, como que nunca venden el soap! ¡Y cuando llegan, como alcanzar a mi único lugar! Y cuando encontrar para salvar, arrastrarse a mi único lugar. Es mi único lugar 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 ¡Gol! ¿Cómo llegar? ¿Cómo alcanzar? A mi único lugar ¿Cuánto es contar para acabar? En mi único lugar ¿Cómo llegar? ¿Cómo alcanzar? A mi único lugar ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo alcanzar? A mi único lugar ¿Cuánto es contar para acabar? En mi único lugar